Bien, primero que todo contarles que este balance se hace con un comparativo al año 2019 porque en esa oportunidad hubo una configuración de días de feriado por fiestas patrias que es similar, es decir, de un día viernes a un día domingo. Comparado con este año 2019, tenemos un aumento de un 18% respecto de los vehículos salidos porque han salido alrededor de 496.000 durante estas cinco jornadas. Respecto a los siniestros viales, también tenemos 609 siniestros viales durante los cinco días que se traducen en una disminución de un 53,1% respecto del año 2019. Pero lamentablemente, respecto de las cifras de las personas que han resultado fallecidas en estos siniestros viales, tenemos un aumento de un 68%. En la quinta jornada del año 2019 fallecieron lamentablemente 19 personas y ahora en el 2024 llevamos 32 personas lamentablemente fallecidas. De estas 32 personas, la causa principal es el exceso de velocidad seguido por el cambio sorpresivo de pistas de circulación y en tercer lugar tenemos la conducción en estado de ebriedad. Y hay una cuarta variable que es la participación de los peatones. Si bien es cierto que son 32 personas fallecidas que nos preocupa y que lamentamos mucho, estas 32 personas se justifican de una u otra manera su aumento porque hay siniestros viales donde hemos llegado a tener cuatro personas fallecidas en un mismo hecho y también porque han fallecido lamentablemente peatones, transeúntes y que principalmente transitan y cruzan, hacen el cruce por lugares no habilitados. Esto nos obliga a hacer un llamado a la responsabilidad. Nosotros tenemos un amplio despliegue de servicios de orden y seguridad y de tránsito a nivel nacional. No solamente estamos controlando y patrullando en las autopistas y en las rutas. Nuestras tenencias de carretera lo estamos haciendo de manera conjunta con otras instituciones que están encargadas de lo mismo, vale decir el Senda y el Ministerio de Transporte. Tenemos controles y presencia en las zonas urbanas, en los terminales, en las fondas, en las intersecciones que se detectó durante el año y a nivel nacional que tienen mayor cantidad de siniestros viales y también en las rutas de acceso a las fondas. Tenemos bastante, más de 19.000 controles vehiculares, más de 5.000 controles de alcohol y vamos a seguir trabajando durante la jornada. En estos momentos nosotros nos estamos preparando ya para el retorno. Los días pic de salida eran el martes 17 y hoy miércoles 18 durante la mañana, pero ya tenemos que empezar a pensar en el retorno del día viernes 20, sábado 21 y domingo 22, donde la jornada que tiene mayor retorno de vehículos a las regiones el día domingo, van a retornar alrededor de 178.000 vehículos. Esto también nos obliga a hacer un llamado a las personas a que se planifiquen. También siempre vamos a recomendarles que hagan los viajes durante la mañana. Hay menores flujos vehiculares y hay mejor visibilidad y luz natural. Para que no tengamos inconvenientes participando en siniestros viales típicos, las congestiones que son los por alcance, hacerlo planificado, atento a las condiciones del tránsito, relajado, porque cuando me pongo nervioso, me estreso, no tomo en consideración ciertas variables que puedan afectar en el tránsito vial y participamos en estas colisiones múltiples que son las que relentecen más todavía el tránsito vial. Vamos a seguir trabajando como lo hemos estado haciendo, pero es importante recalcar el llamado a la comunidad a la responsabilidad. Todas estas 32 personas fallecidas, estas 32 familias que hoy día están de luto y que no van a celebrar estas fiestas patrias, lo podrían haber evitado si hubiésemos sido responsables con la velocidad, si no hubiésemos bebido al conducir, si hubiésemos cruzado por pasos habilitados, ¿no es cierto? Y sí, vamos atento a las condiciones del tránsito.